Hajime no Ippo en la vida real, segunda parte Número 1, Brian Hawk Empezamos no con una técnica, sino con un luchador Brian Hawk es un exboxeador y antiguo campeón del mundo en la categoría Super Welter Hasta que Takamura le arrebató su título Este luchador no destaca por su agresividad, ni tampoco por su actitud tan soberbia La verdadera razón por la que está en este video es por su estilo de pelea tan poco ortodoxo Empezando con su postura, en vez de la tradicional Brian coloca ambos brazos hacia abajo, dejando completamente desprotegido su cuerpo y cabeza Ni siquiera en combate cercano adquiere una postura defensiva o de ataque tradicional Otro punto a destacar es su increíble flexibilidad y reflejos Con los que no solo dobla su espalda para esquivar golpes Sino que también aprovecha para contraatacar Lanzando golpes desde diferentes ángulos y muy impredecibles Llegando a usar las cuerdas a su favor cuando se va acorralado Pero antes de empezar, quieres ser el más perrón aquí Soy el más perrón aquí Entonces juega el mejor juego para celulares Raid Shadow Legends Pero tío Inusebas, ¿por qué debería jugar? No te preocupes pequeño, el tío Inusebas te va a guiar por el camino de la sabiduría Raid es un juego de combate por turnos totalmente gratuito Con unos increíbles gráficos Donde vas a poder elegir una waifu Enfrentar a tu equipo con un dragón Elegir una waifu Ir a masmorras Y derrotar al Minotauro y al Gran Guerrero ¿Ya te había dicho que este juego tiene waifus? Pero eso no es todo Raid tiene una de las mejores comunidades Con más de mil videos subidos semanalmente a Youtube Donde encontrarás desde guías hasta consejos Y la cuenta de Discord con más de 96 mil miembros No 10 mil, no 50 mil, no 26 mil miembros en su cuenta de Discord ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres más? Entonces ve a la descripción del video Haz clic en los enlaces especiales Y si eres un jugador nuevo Obtendrás 100 mil de plata 50 gemas 10 fragmentos misteriosos Más un campeón gratuito La tejedora de maleficios Y que no se te olvide Que estas recompensas estarán disponibles solo durante 30 días Y las podrás encontrar en el correo Que está en la parte superior derecha de la pantalla Le das clic y encontrarás tus recompensas Juega conmigo Uniéndote a mi clan Los más perrones Y vivamos juntos grandes combates Y si te digo que el estilo de pelea de Brian no es del todo ficción Y si te digo que hubo un luchador con movimientos tan singulares como los de Hawk Damas y caballeros Déjenme presentarles a Nassim Hamed También conocido como el príncipe Nassim Hamed es un ex boxeador británico Que estuvo activo entre los años 1992 hasta el 2002 Con 36 victorias En toda su carrera Fue derrotado una sola vez por el boxeador mexicano Marco Antonio Barrera Engreído, egocéntrico y lleno de confianza Son solo algunas características por las que este boxeador pasó a la historia Además de sus sensuales bailes y entradas al ring tan llamativas A ver, dime quien más conoces tú Que llega a pelear en una alfombra mágica A ver, dime Y aunque pueda parecer que su estilo de pelea son movimientos random y golpes sin sentido En realidad Hamed era un gran estratega Al tener su guardia baja utilizaba su cabeza como señuelo Para que el oponente lanzara el golpe que él quería para así hacer un counter También provocaba a su oponente para que este se sobresaltara Sumándole la gran capacidad de Nassim para esquivar por más cerca que estuviesen de él El oponente se desespera al no poder golpearlo La finalidad es que el rival cometa más errores como lanzar golpes más amplios Que son fáciles de hacerles counter Y crear brechas en su guardia que le permiten a Nassim conectar un uppercut o cualquier otro tipo de golpe Pero, ¿por qué digo que Hawk está basado en Nassim? Pues Primero, la actitud burlonía en greida de Hamed Antes y durante el combate es idéntica a la de Hawk Segundo, la vestimenta de Hawk Es similar al que usó Hamed en su pelea contra Robinson Tercero, la postura con los brazos abajo Cuarto, la forma tan extraña de lanzar golpes con su espalda doblada Quinto, la forma en cómo se levanta después de un derribo Sexto, la forma de celebrar con los brazos arriba Después de noquear a un oponente clamando su victoria Séptimo, esa flexibilidad con la espalda que le permite esquivar de una manera inhumana Y lanzar golpes desde posiciones incómodas Número 2 El golpe de la rana es el movimiento característico de Aoki Masaru Un golpe destructivo que consiste en encontrar la oportunidad adecuada para agacharse Y cuando se está en esa posición, aprovechar el impulso de las piernas para golpear Usualmente con un uppercut La idea nació cuando después de una derrota Masaru se lamentaba por no ser uno de esos boxeadores Que tiene en un gran juego de pies Se lamentaba no ser uno de esos boxeadores Que al igual que los pájaros, están en un lugar donde no pueden ser golpeados En ese momento, una rana aparece Aoki se ve reflejado en la rana Que al igual que él, tiene ese ferviente deseo de volar Pero sabe que es incapaz Así que Aoki le dice que salte lo más que pueda Dando origen a la idea Que en un futuro se convertiría en el golpe de la rana El golpe de la rana es una técnica que pocos pueden utilizar Y no porque sea difícil de ejecutar Incluso tú que estás viendo este video puedes intentar el golpe de la rana El verdadero problema con esta técnica es que es muy peligrosa Ya que una vez que el oponente la conozca, la esquivará O en el peor de los casos, le hará counter Por esta razón, Aoki combina el golpe de la rana con una técnica aún más peligrosa Apartar la mirada Por más simple que parezca, la técnica de apartar la mirada Simulando que has visto algo asombroso Funciona Tanto es así, que incluso el público voltea la cabeza Cuando el oponente voltea la cabeza y se da cuenta de que no hay nada De inmediato regresa su mirada hacia donde estaba su rival Para darse cuenta que ha desaparecido Con su rival desconcertado Aoki aprovecha para lanzar el golpe de la rana Y si ya se está así imposible creer que los movimientos de Hawk Están basados en un luchador real Me gustaría ver tu cara cuando te diga Que el golpe de la rana existió Funciona Más o menos Y fue ejecutado Por un boxeador que fue campeón de Japón y del mundo Koichi Wajima Deboto profesionalmente a los 25 Y en tan solo un año Tuvo el título de campeón de Japón En la categoría de peso super welter Su movimiento de la rana es menos espectacular que el de Masaru Pero igual de extravagante Comienza agachándose Y al igual que Aoki Usa las piernas para impulsarse Y conectar un golpe en la cabeza del rival Por cierto Hay varias referencias a este boxeador La primera en el episodio 3 Es muy raro en estos días encontrar a boxeadores valientes Como Harata, Ebihara, Oba, Wajima Y la segunda en el manga Cuando Aoki habla de Wajima Si quieres una tercera parte Con la técnica que todo el mundo me está pidiendo Deja un comentario que diga Y así yo sabré el que quieres ¡Sayonara! Bajo en nuestro episodio 4 Gracias por ver el video.